Hola, bienvenidos al canal de Abuelas Kitchen. Ahora mi mamá les va a preparar una deliciosa receta para ahora que vienen las fiestas. Ya viene Thanksgiving, el día de dar gracias. Les va a preparar algo para que acompañen su pavo, su pollito, lo que ustedes preparen, verdad. Pues bueno, aquí mi mamá está lista, como dice ella, como un cerillazo. Y a ver, dinos, ¿qué es lo que nos vas a preparar hoy? Vamos a hacer un coliflor gratinado. Oh, qué delicioso. Bueno, pues ahora sí, les dices los ingredientes. Ajá. Y como dices tú, ahí te dejo, ya me voy. No, 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 espérese tantito. Los ingredientes para este coliflor gratinado son, En primer lugar, el coliflor, sal, pimienta y chile ancho. Y cebolla molida, tomillo, mostaza molida, aceite de oliva, queso suizo y queso parmesán, mantequilla y leche, y salsa inglesa, y la harina. Bueno, es todo lo que, lo que vamos a ocupar. Siempre son bastantitas cositas, pero hay, hay, va a estar bien sabroso, bien bueno, verán. Ya le quité esto, para poderlo deshacer. Voy a poner aquí los pedacitos, para poderlo meter al horno. Aquí tenemos dos cucharadas de aceite de oliva. Y se los vamos a poner aquí, se los vamos a echar aquí al este, al coliflor. Bueno, échenle sal a su gusto, aquí nosotros le echamos a puños. Y échenle pimienta. Le damos una batidita, para que se revuelva. La vamos a poner en el horno, en unos, unos ocho minutos, a trescientos setenta y cinco. Ya tiene ocho minutos, y lo vamos a voltear, y lo vamos a dejar otros ocho minutos. Vamos a empezar a hacer la salsita, para el coliflor. Estoy revirtiendo, cuatro cucharadas de mantequilla. Aquí tenemos tres cucharadas de harina, y las vamos a mezclar, para que se dore poquito la harina. Mezclenla rapidito, para que no se les hagan bolas. Ya que se doró poquito, le vamos a echar dos tazas de leche. La mezclan bien, y la dejamos hervir, que hierva un poquito. Por tres minutos, para que hierva, para que espese poquito. Ya que está, este, espesito, vamos a usar media cucharadita de cebolla molida. Media de mostaza molida. Media de chile ancho. Poquita pimienta. Salecita, por supuesto, a puños. Media taza de queso parmesano. Tres cuartos de taza de queso suiza. Aquí está ya el coliflor, y también la salsita. Miren qué buena, qué sabrosa se ve. Vamos a ponerle una capita de salsita, a nuestro molde. Y aquí le vamos a vaciar el coliflor. Luego encima le vamos a poner el resto de la salsita. Y ahora lo vamos a meter al horno, para que se dore bonito, que por unos treinta o treinta y cinco minutos. Bueno, aquí está ya su platillo, es su platillo de coliflor gratinado. Miren qué bueno, qué sabroso salió, con su quesito y todo, bien sabroso. A ver, Estela, pruébalo. Sí, lo vamos a probar. Ya tengo aquí listo mi platito. Yo también, aquí, mira. Y este, se ve. Aquí me está llegando un olor bien delicioso. Sí, te salió muy bueno. El quesito ese le dio un sabor delicioso. Bien sabroso. Y luego el chilito pasilla, chile ancho, le dio un sabor muy bueno. Y mira qué bonito color sacó, con el chilito. Está delicioso. Está bien bueno, bien delicioso, para que lo hagan. Ahora que hagan el pavo, lo acompañan con este platillo y verán qué bueno, qué sabroso. Te salió muy bueno el platillo ese. Está muy bueno. Bueno, es todo por hoy. Ya aquí acabamos de hacer el platillo este. Y muchas gracias por mirarnos. Y las personas que nos quieran mirar, denos una manita para arriba y mírenos. Y muchas gracias por las gentes que nos ven. Y ojalá y que Dios las acompañe, las cuide. Y las cuide, por donde quiera que anden y que sean muy felices con su familia. Nos vemos la próxima vez. Y esperamos que preparen sus ricos platillos ahora que vienen todas las fiestas. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno. Bye. Bye. No. No.